No tengo sueño, no tengo sueño y no tengo deseos, deseos, nada de deseo de ponerme a las dos de la mañana a hacer eso. Lo voy a hacer porque mañana llegan los niños, pero me he quedado con ganas de dar chucho. Me he quedado con ganas de dar chucho, son las dos de la mañana, así que vamos a bajar un poquito la voz, vamos a bajarlo un poquito. No he terminado de dar chucho hoy y como, vamos a ver, como que aquí son las dos de la mañana, o sea, para mí es otro día, así que yo, hola Adrián, así que yo, esta es mi primera directa, no es la tercera de ayer, es la primera de hoy. Señores, porque yo colgué aquí con ustedes, me cambié el moño, mija, no, no puedo, es que tú no sabes lo que tengo que hacer aquí, mija, y estoy en modalidad cocuyo, no pasarán. Ay, Angélica, ves, mija, todo llega, todo llega, pero yo fui, más o menos me puse a recoger, pero yo estaba así el cerebro, no me dejaba tranquila y me, yo decía, ay, es que a mí Cuba, señores, Cuba me recuerda a algo, algo, me recuerda a algo, algo así, a alguien, algo que ha salido de la mente de alguien. La periodista se llama Arlene Rodríguez, la nacional, la internacional, Yuri, se llama Ana Hurtado, que ha hurtado los sentimientos de todos, pero estamos aquí para formar un poco de chucho. Señores, ya yo caí en que era lo que a mí no me dejaba tranquila y es que alguien, yo quiero hacerme amiguita de Steven Spielberg, yo necesito hacerme amiguita de Steven Spielberg, Steven, 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 papi, si tú y yo no conocemos, vamos a ser socios, porque yo te tengo que contar la inspiración que tu filmografía ha sido para mi país. Tú no tienes ni idea de lo que tu filmografía nos ha inspirado para tomar las pautas para crecer nuestra nación. Entonces, yo me fui corriendo, porque a mí eso me pasó así por el cerebro, y dije, será verdad, Yanita. Y vine a Wikipedia, mi amiga Wikipedia, a ver cuál era la filmografía. Steven tiene una filmografía enorme. Lo que sí tenemos que decir es que la obra que hemos hecho a través de su filmografía no ha quedado tan genial como la que hizo él, la nuestra más mediocre. Pero yo he encontrado muchos puntos de referencia entre la filmografía de nuestro amigo, mi nuevo mejor amigo, Steven. Y yo me lo he apuntado aquí porque yo decía, ¿ves? Es como una epifanía, me llega así. Ah, entonces, díganme si ustedes no encuentran los puntos en común, ¿para qué? Yo necesito saber si la única quema de este sistema solar soy yo. ¿Piro grabado? ¡Ay, tú haces piro grabado! ¡Qué interesante, hermana! Me tienes que enseñar. Un día hacemos una chat, tú y yo, y tú me enseñas cómo lo haces. ¡Ay, ay, mi hijo Adriano! Yo sé, mi amor, yo también. Probablemente yo también. Yo no pienso llegar ahora, sí, porque ahora mismo en esas fiestas me están esperando como cosa buena. Bueno, señores, tiburón. Yo no me lo he copiado todo, todo, la filmografía es enorme y ha pasado poco tiempo desde que nos vimos. Pero tiburón. Para ustedes, tiburón no es comunismo. Tiburón, comunismo, espérate. Encuentro reavicinado del tercer tipo. Eso en Cuba no fue vivir con los rusos. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que es vivir con los rusos? Ustedes vivieron allí con los rusos. Los predadores del arca perdida. Las tiendas en MLC. Está claro como el agua. Espérense que no he terminado. Y ti. Joshua en Palacios. Joshua en Palacios. Y ti. Señores, qué igualito por tu vida. Espérate. Los tres Indiana Jones. Los tres Indiana Jones son el ordenamiento, el reordenamiento y el ordenamiento del reordenamiento. Espérense. Jurassic Park. La asamblea. La asamblea es Jurassic Park. Espérate. La lista de Schindler son los presos políticos. Después está salvando al soldado Ryan, que son Luis Manuel y Michael Osorbo. Después está la terminal, que son Héctor y Esteban. Después está mi preferida, que es Minority Report. Señores, las actas de advertencia. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué cosa es? Eso es una talla en la que tú no has cometido un crimen. Pero yo sé que tú lo vas a cometer. Entonces, como yo sé que tú lo vas a cometer, mira, un detang. No, pero que no lo he hecho. Dios, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Por mi madre que te juro, lo vas a hacer. ¿Dónde están? Por favor. Entonces, eso fue lo que yo vi así por arribita de Spielberg. Pero a mí me ha dado la impresión de que ahora, al gobierno cubano, al desgobierno aquel, a la dictadura, ellos se han trasladado. No es que han dejado de amar a Spielberg, porque todas esas que hemos dicho todavía las siguen pasando en la televisión. Pero se han cambiado también, le han encontrado la magia a otro director de cine que se llama Shyamalan, porque él es el director de El Sexto Sentido. Cuando el niño le dice al terapeuta, yo veo gente muerta. Señores, miren ahí, yo soy fidel. Yo soy fidel. Veo gente muerta. Dead War Tropical. Los veo a todos ustedes. La gente está durmiendo en este edificio. Y la otra cosa, y ya esto sí, para cerrar eso, era nada más que para dar el chucho ese, porque eso no me dejaba dormir. Pero, señores, yo le diría, visto que el gobierno nos está pasando la película de Spielberg, y la película de Shyamalan, yo les aconsejo a mi pueblo, lo mismo que voy a hacer yo, empezar a consumir, en modo maníacal, a las hermanas Wachowski, Matrix, Revolution, ¿entiendes? Vamos a empezar a ver las hermanas Wachowski, ¿entiendes? My Wachowski. Ahora sí, yo los dejaría ahí para que ustedes me acompañaran en lo que yo ordeno, el ordenamiento del reordenamiento de mi cagazón personal. Pero, piensen en eso, váyanse a ver un momentico la filmografía, díganle, tiren el Spielberg, mensaje para la Kardashian, ustedes tienen Instagram, saben usarlo y eso, le dicen a la Kardashian, que lo del camionero entalla, y pasenle la lista de los menores de edad, porque la Kardashian tiene tremendas caderas, y tremendo power, y si alguno de ustedes sigue Spielberg, miren, ya no le cuenten de, no le cuenten de ti, no le cuenten de Joshua and Palacios, porque no lo va a creer, no le cuenten de Jurassic Park, porque no lo va a creer tampoco, pero, como Yomo, déjenle caer todo el peso, con Minority Report, con esa talla de que tú no eres terrorista, pero tú eres jugado como terrorista, porque tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, y la otra, a mí me molesta, y ya esto es fuera del chucho, a mí me molesta un poquito, que algunos intelectuales cubanos, que tienen power, yo no digo todos, algunos, y ellos saben quiénes son, que tienen un poco de power, este no sea el momento para ellos, de enseñarle al gobierno, y quiénes son, los que se han ganado para estar ahí, por eso es que yo invito a mi pueblo, a darnos una refrescada de memoria, de lo que pasó, no hace mucho, en Puerto Rico, a golpe de perreo, vamos a perrear, las hermanas Huachauqui, y el perreo, hasta abajo, hasta que se caigan ellos, los quiero, ahora sí tengo que ponerme limpia, que odio, que odio,